Hacia algún tiempo me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Y con el alma en la garganta le dije así Flor de barrio, hermanito Patria, son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema Como el cariño que aún guardas después de muerta abuela Ay, patria, son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Es su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Solo martires que gritan Bandera, 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 bandera No memorices lecciones De dictaduras ni encierros La patria no la define Los que suprimen a un pueblo No, no, no La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de terra, primavera Risa de hermanita nueva Yo te contesto Yo te contesto, hermanito Patria, son tantas cosas bellas Alelo Scanlon Alelo, le, 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 laid Alelo, le, le, did Alelo, le, le, le No, 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 no.